Ay, machayaniyata, machayaniyata Vos vachos, ajala piponi, piñase chanqui Carnaval se llama, Haku Takimuna Haku, Haku Zulmita Anzalopitakirikabutu, ahuitay Eta sokiyate, ay, con ganapajina Zulmita Con carnaval de 2019 Dunaz tamikun, nikaranta, witzoni Dunaz tamikun, nikaranta, witzoni Ankhida solzasta, aškata, witzoni Ankhida solzasta, aškata, witzoni Dioke nemaio, aškaya, kukasran Dioke nemaio, aškaya, kukasran Kai kopleroi pata, aškaya, kukasran Kai kopleroi pata, aškaya, kukasran Kukasran kumandu, baeci katani, witzoni Aškaya solba, anzalopitakirikabutu, ahuitay Ay, 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 kastacan, siowangi, mora unai kicu Sotero, zot siowanku Anja chikni wangi, minyachiku wangi Anja chikni wangi, minyachiku wangi Kama ukupipa, papito mi wangi Kama ukupipa, papito mi wangi Kuchanta, kuchanta, kay loma, kuchanta Kuchanta, kuchanta, kay loma, kuchanta Ni wangi hapenju, kay grapusita tak Ni wangi hapenju, kay grapusita tak ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!